La verdad que extraño a mi Samsung, extraño mucho mucho a mi Samsung, lo quería mucho más Vos te habías entusiasmado muchísimo Yo lo amaba al Samsung Vos no sé si llegaste a tener Blackberry Yo tuve Blackberry, también lo quise mucho al Blackberry Yo tuve siempre Lo amé mucho, mirá, dos que quise, el Blackberry y el Samsung Era botoncito chiquitito el Blackberry Me encantaba, porque yo ya no tenía los chorizos y veía Yo en esa época veía y no tenía estos dedos chorizos Claro, lo hacías con las uñas largas, esculpidas No, nunca tuve Tiqui, 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 tiquita Porque era muy chiquitito, yo nunca tuve, no me acuerdo el primero que fue ¿Qué tuviste vos? No, Nokia tuve primero yo Nokia Y bueno, había uno con tapita al principio No, yo tuve el trrr, trrr Ah, el Nextel Tuve el Nextel yo, el walkie talkie Todo el día estaba trrr, trrr Y no llegamos a tener los grandes, grandes Que yo, cuando no había, nadie tenía Solo los ricos Yo el zapato nunca tuve El zapatófono El zapatón que era el que tenía avión en general Tenía, y decías Tiene avión y teléfono Con este me caso Claro, de los nervios no sabías a quién hablarle Porque no había, ¿a quién le llamabas? ¿A quién llamo? No tengo los números ¿Era para llamar a los fijos? O a otros que tuvieran como vos el zapatómetro No, no, podía llamar a cualquiera Vos llamabas a un fijo Yo siempre estuviste con gente que tenía cosas Siempre estuviste con gente que tenía aviones Y era divertido, pero tampoco me importaba mucho Por eso mismo lo seguiste teniendo de amigos Claro Porque nunca pusiste el acento en eso Claro, no era, no era Ay, qué mundo divino Yo digo al contrario Pero nunca te, nunca te, las luces de la ciudad Nunca te volvieron loco Nunca, pero Cuando fue el primer avión privado que subiste ¿Qué hiciste? Nada, como si nada Como que fue un vuelo normal Algo que te trasladaba a otro lado Y era divertido Porque era como Siempre es divertido Pero no estabas como un nene mirando Viste, por la ventanilla No molesta No lo hacías quedar mal al que te llevaba No, no, para nada Porque viste que siempre hay alguien que te adentra en eso Y no quedabas mal como que Uy, no sé, pedía Y hay gente que se obnubila, viste, con cualquier cosa O que le parece La mayoría La mayoría Lleva a cualquiera a un, no sé Llévalo a una fiesta en Uruguay Y mandalo en un avión privado Claro Lo tenés que sacar del WhatsApp ¿Se puede tocar esto? ¿Se puede comer? ¿Y esto? ¿Esto te lo cobran? Baja, no te cobran nada Escúchame, dejá todo tranquilo No toques más nada Son amigos míos Hace tanto Dos cocas, por favor Callate la boca No me hagas quedar mal Por Dios Qué horror ¿Quién es tu amigo? ¿Se puede ser a caballo la milanesa? Sí, me traje un changuito Me traje un changuito Ya estamos saliendo Atate igual Atate igual Vamos Y la que está ahí Con coco frito Sí, con coco frito Y no se da cuenta de nada Dice ¿A qué te dedicas, mi amor? No, es claro Te pregunto siempre ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Profe de tenis Es profe de tenis Era personal trainer Es mi personal trainer Tenés que ser No, estoy por estudiar algo Sí, yo ahora lo estoy abriendo Porque siempre, viste El que puede Le abre Que abre la puerta al mundo Al pendejito que se come Es genial No, le estoy ahora Le estoy Le dije que por qué no empieza Un curso Porque él quería estudiar ingeniería Pero es un poco difícil Así que va a hacer unos cursos Eli me convenció que programación es mejor Que está más de moda Pero, pero, ¿qué haces ahora? Callate No me hables No hables ¿Qué haces ahora? Hay postres ¿Después qué? Basta Basta, basta Ramiro Quedate tranquilo Dale Vamos, vamos Que vamos a salir en el vuelo Es divino Es hermoso No sabés lo que es No sabés lo que es Un osito de peluche Pero es la primera vez que lo traigo Es fresco Es fresco Es fresco Se nota que es fresco Te va a encantar Te va a encantar No me importa nada Basta No hija de tocar Ramiro Se metió un cazóncillo a la pileta Estamos en el vuelo todavía Ah, ¿ah, también estamos en el vuelo? Estamos en el avión todavía Ah, no, no Estamos en el avión todavía Estamos pidiendo comida Sí, pero viste como... El avión no pide Ya nos vamos Bueno, vamos para... En 15 minutos Estamos en Uruguay Ay, pero qué rápido En 15 minutos Bueno, vos sabrás Y cuando llegue De 12, de 12 paradas No Y cuando llegue No, y cuando llegue Y llega a la casa divina Que no la pueden creer Igual se mueve mucho el avión chiquito Se mueve Mueve mucho, mucho, mucho Si hay un, un... Como se llama Una nube, turbulencias Ahí sí sabés que podés morir Yo me vine una vez en avioneta Con el negro oro Me lo encontré en Uruguay Estaba en la casa de unos amigos Y... Lo veo el negro Y ya nada Dejé a mis amigos Para quedarme echarle un chuzmote Los que somos de radio No podemos parar de hablar de radio Claro, tal cual Entonces eran todo el tiempo Veníte en el avión Veníte en el avión Y me dijo ¿Pero qué te vas a volver? ¿En qué te vas a volver? Le digo En la cachola Lo que vine ¿Qué cachola? Veníte conmigo Qué lindo eso Había ido en 6 horas Y volví en 15 minutos En 15 minutos, claro En 15 minutos estaba en mi casa No, media hora estaba en mi casa En mi casa Porque encima Que es un recontra caballero El negro oro Me hizo esperar con un auto Para que te lleve a trabajar Viste Así conseguís un buen marido Yo dije Este es un buen marido Es un buen candidato Que todavía está Creo que libre ahora Si está libre Agárrenlo Igual está en Uruguay Bueno, por eso Si está libre Agárrenlo Porque es un caballero En Uruguay no debe estar tan libre Humberto No habla Porque me habla todo el día ¿Sabes que me habla todo el día? Qué lindo Pero qué lindo un viajecito así Porque la verdad Un viaje corto Sí, te merecías alguien así Sí, sí, me hace bien Porque yo siempre Yo siempre ahorré mucha platita No me fijé Ni en Osde A Osde le di todo Claro A Osde le di todo Y vos tenés un plan Y tengo un plan alto El 990 Sí, el 990 Tengo el plan más alto con familia Y vos sabés que después Dije No, ahora voy a ahorrar el chongo Claro Y tengo para el chonguito de la vejez Y ya lo estoy usando Muy bien Se nota Rami Deja eso Se nota la diferencia Pero ¿sabés qué? Te da juventud a vos Que eso es lo importante Me instalo ahora el nuevo Espera Me instalo Hay uno nuevo, ¿no? Este no lo instalé Listo, instalo Chao, voy a estar sin teléfono Hoy un rato Bueno, ya está Instalar ahora, listo Deja de tomar y comer No, está comiendo No, no hay en Buenos Aires Sí, son los links No, no hay en Buenos Aires Mi amor No hay en Buenos Aires Qué bueno Pero comelos todos No, cuando llegaba al buquebus Los primeros viajesitos Porque me lo traía de querusa Y los primeros viajesitos No sabés en el buquebus Se vuelve loco Claro Se volvía loco Perfume, perfume, perfume Primero perfume y chocolate Perfume y chocolate y alcohol Mirá, eso es el río Es el río, el río Si es oscuro es el río Claro, si es más oscuro Porque cuando lo veste Si es más clarito es el mar No lo llevaste al Caribe No lo llevé al Caribe todavía Lo llevé, ya te digo Lo llevé algún Lo traje a Uruguay Fuimos a Colonia Sí, todo Decile que es todo río Todo chiquito Todo río, le dije Que recién llegando Y me agarró Por eso no lo llevé a ningún lado Porque me agarró con la Me agarró con la pandemia el chongo Ah Lo tuve todo chiquito Todo chongo Ah, entonces lo tenés todo desde pandemia Lo dejé adentro desde la pandemia Qué bien Qué bien que hiciste Y vos no tuviste nada Chao, preciosas No, nada Porque a mí me agarró Ya más tarde Me encerré Y vos tenés tu marido Cuidado, tengo parte de mi marido Aparte, es el marido que te lleva Y te trae en este avión Pero podría Porque yo muchas veces digo Viste que tenés que tener a alguien Que te lleve las cosas Y todo lo que Entonces le digo a mi marido Te llevas bolsas Le digo a mi marido Ay, mirá Y una persona No le importa nada A él no le importa Él está haciendo negocios Se sigue dedicando a la inmobiliaria A los bancos Todo, toda la parte Sí, inmobiliaria Yo la verdad que disfruto Claro, disfruto Disfruto mucho Disfrutar Qué suerte Ahora no se puede viajar tanto Pero viajaba mucho a Europa Me compraba ropa allá ¿Te diste la vacuna allá? Sí, sí, sí Allá Allá me la vean gratis Qué suerte Tres me di Sí, me dirá Tres vacunas Porque en realidad No querían dar la de La de AstraZeneca Y la AstraZeneca Se comprobó que está todo perfecto Claro Y las tienen guardadas En Estados Unidos Ay, pero para vos Y yo le dije Vacunar no Y se vacunaba Todo el servicio doméstico Que tenemos de allá Ay, qué genial Qué genial Y si es Vos sabés que yo todavía No viajé a Miami Este, porque Porque la verdad que No se me dio Pero tengo Estoy ahora Me voy el lunes El martes Pero venite con nosotros ¿Cuánto van ustedes? El miércoles Ah, cambio Entonces voy con ustedes Sí, venite con nosotros Eli, a mí me vacunan o no Vos sos chiquito Traelo, traelo Sí, sí, traelo Lo vacunamos allá Escuchame una cosa Vos viste Porque en Argentina Es un espanto Ya menos mal Estamos en aguas internacionales Por eso Sí, ya podemos hablar de todo La verdad que ¿En serio ¿En serio el rockero viejo Necesita una vacuna? Con Parkinson Por favor Dejate de joder Escúchame, ¿querés traerle a tu mamá también? ¿La vacunamos también? Mi mamá está en Europa ¿Ah, está en Europa? Está, no sale Pero allá sí se la banca Acá, vos sabés lo que me costaba que no saliera Acá en Buenos Aires Mamá le decía yo Hace como Mirta Legrán No salgas a la calle Todo el tiempo De un lado en el otro De un lado en el otro Que me iba al hotel No sé cuánto Que en el hotel Albiar Tengo que tomar el té Se fue a la casa Que nosotros tenemos en La Puglia Ay, qué lindo Y vos podés creer Que está entre Venecia y La Puglia Pero encerrada Y encerrada Porque hay alerta rojo en Italia Y ahí sí se la aguanta ella En Europa se aguanta mejor En Europa se aguanta mejor Es un eslogan Es el eslogan Que tendríamos que decírselos a todos En Europa se aguanta mejor En Europa se aguanta de otra forma Porque acá yo no me aguanto La verdad Yo no tolero que me diga ¿Quiénes son ellos Para decirnos lo que nosotros tenemos que hacer? Me agotaron los negros Que se lo digan los negros Ahora es el cumpleaños de El cumpleaños de mi nieta Ya Bueno, ya lo que es Entonces nos íbamos a ir a París Pero ya estamos llegando ¿Ya? Ah, sí, sí, ya llegamos Ay, yo en el cinturón No nos ponemos, ¿no? No, no nos ponemos Qué suerte que ya se hable No, porque viste que ni te das cuenta Ni te das cuenta Este piloto es genial, lo cambiamos El vino ¿Dónde está el piloto? Es la anterior Yo sé La anterior creo que Porque lo que pasa es que Nos robó una valija Ay, qué joder Es que hay que tener Tres millones Tres millones de pesos Decir que llevábamos varias Decir que uno trae Y se va Porque nadie se fija nada Pero ni nos dimos cuenta Nos dimos cuenta A los dos meses La valija esa que teníamos Con tres millones Que era por las dudas Sí Y a veces Las llevábamos siempre En el avión Por si teníamos que salir de raje Y Cayó en Canal 7 Y Creo Podés Creo Que debe haber Debe haber Tres o cuatro millones Creo que cuatro Entonces cayó ahí Entonces es la que cayó ahí Entonces pobre Luchamos al piloto Sin Un horror Sin razón Él decía Yo no fui Yo no fui Son muchos años ¿Cómo está afuera? Está divino el día Pero mirá lo que es ¿Cómo se siente el dolor a Uruguay? Es otra cosa Vení Rami ¿Qué es el dolor? Se durmió Ay se descompuso Mucha comida Rami Ahí voy Rami salí que ya llegamos papi Decile que no puede quedarse en el baño No te podés quedar en el baño ¿Qué te pasó? Déjale un poquito en la panza Se comió mucho Pobre Porque también Claro Viste como son Tal vez entró con hambre Entró con hambre Porque viste que hay gente de los nervios Porque me echó un polvo a la mañana Ah sí Le pedí Antes de Estaba medio débil Me hice echar un polvo a la mañana Y ahora se ve Decirle que cuidado con el baño Porque ahora ya cae todo Cae todo acá en la pista Cae en la pista Y se dan cuenta Claro Acá afuera Escúchame una cosa Bueno Nos quedamos en Miami Nos quedamos Esta noche ¿Ustedes dónde van a parar? Y nosotros vamos a mi casa A tu casa La casa de papás Pero la de tu papá Sí No el departamento nuevo No, no No está terminado todavía ¿Sabes qué? Ah, los grandes Los grandes Los de 3.000 metros cuadrados No los terminaron Es que no 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 No vengamos Claro Directamente Nos tomamos algo Y después del mismo helicóptero ¿Helicóptero no tenemos? ¿Vos no tenés helicóptero? No, sí Porque avión No sé si podemos estacionar con avión No, sí, tengo Nosotros ahora Lo que estamos haciendo Es tenemos una flota Yo nunca viajé en helicóptero Ay, mi amor Ay, saliste Cerrá, cerrá el baño Pero vamos, vamos Ay, fuerte, fuerte Caga fuerte Caga fuerte Y aparte el avión es chico Pero no, vamos a cambiarlo El año que viene Cambialo ¿Van a comprar más grande el avión? Sí, sí, uno más grande Para 10 Y por lo menos 10, 12 Es chico, este de 6 es chico Sí, este de 6 Él nos lleva Nos ayudó muchísimo Y la verdad que no No, no, fue Pero es una etapa Agarrá los bolsos, mi vida Agarrá, agarrá Agarrá mi tapado Igual se lo llevan todos Sí, pero me estás diciendo Que una valija se robaron Sí, una Pero también Si decís que cayó el canal 7 Puede ser que le echamos la culpa al pobre Que toda la vida Nos había acompañado Bueno, escúchame una cosa Me encantó Gracias Porque nos encontramos a la noche Nos encontramos a la noche ¿Querés ir a comer a A la huella en Miami? Dale Está bueno, carne Lindo, carne, rico Ya no nos acostumbramos Chorizo ¿Está él? ¿Está el dueño? El dueño creo que no está seguido Está en París Ah, está en París Bueno, bárbaro Vamos a comer esta noche Dale Te espero Gracias, mi micha Acá se pone Nos podemos besar todos No, 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 no